y por eso llega justo a tiempos agendó Parece que los tiranoides se preparan para atacar por esos túneles. Cuidado, acaba con los tiranoides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, misión cumplida. Ha sido una suerte que la guardia estuviese aquí para echarle un cable. ¿Es, Sargento? Sargento, hay tiranoides por todas partes. Necesitamos refuerzos. ¡No quiero morir! Estos tiranoides están más coordinados que otras veces. Puede que nos enfrentemos a algo nuevo. Mirando, naves enemigas. Naves de colonización tiranoides. ¡Suscríbete al canal! ¡Soncríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están por todas partes. Gracias, sargento. Llega justo a tiempo. Nos retiramos a la base para reagruparnos. Parece que irá a esta misión en solitario, sargento. El escuadrón tiene una clase de aeróbico obligatoria a la que no puede faltar. Dele a esos cuatro ojos una buena por nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Pulsa el botón cuadrado para acoplar la llave a la mega manivela. Creo que deberíamos quedarnos por aquí y vigilar esta torreta, solo por si los tiranoides intentan algo, el resto no debería ser un problema para uno solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verdad, lo siento, está ocupado, me llamaré más tarde. Vamos, agento, tres fuera, falta uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los tiranoides están cruzando el puente. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.